Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente al Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos de lunes a jueves, quiero hacer una actualización de lo que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Y hoy no ocurrió mucho en Wall Street, pero de todas formas les vamos a contar lo que ocurrió el día de hoy. Hoy estamos a lunes 9 de agosto del año 2021, de modo tal que quiero desglosar desde un punto de vista técnico tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos. Y hacia el final del video voy a estar desglosando desde un punto de vista técnico a AMC Entertainment, que acaba de dar una sorpresa en materia de earnings. Y yo lo sé porque acabo de grabar el video en inglés y tuve el live reaction. Ya vamos a revisar eso. A AMC acaba de reportar ingresos trimestrales. También vamos a hablar de Workers, que reportó ingresos trimestrales esta mañana. Y también en relación a Clover Health y a Blink Charging. Así que sin más preámbulos, empecemos, porque hoy como de costumbre tenemos mucho de qué hablar. Entonces, como les acababa de comentar, hoy no ocurrió mayor cosa en los mercados. Tuvimos lo que en inglés llamamos un día Shopee, un día en el cual, digamos que los mercados no hacen mayor cosa, ni suben mucho, ni bajan mucho. El Russell 2000 bajó el día de hoy un 0.58%. El Nasdaq subió un 0.16%. S&P 500 a la baja 0.09%. Y el Dow Jones Industrial Average bajó un 0.30%. Y por acá les quiero mostrar el bono a 10 años. En el video del día de ayer, este es el retorno del bono a 10 años, el 10 Year Treasury Yield. Este indicador subió un poquito el día de hoy. Nada del otro mundo cerró su cotización en bolsa a 1.32%. Recuerden que este próximo día miércoles tenemos la información en relación a la inflación, al índice de precios al consumidor del mes de julio. Y hay que tener, hay que prestar mucha atención a este indicador económico, porque de este indicador económico dispararse al alza, tras conocerse el reporte inflacionario del mes de julio, ello podría afectar en buena medida, como yo les expliqué en mi video del día de ayer, a las acciones de tecnología, a las acciones de crecimiento y a las acciones de las compañías que se cotizan en bolsa a múltiplos altos. Otro tema que les quería comentar brevemente es que el petróleo fue absolutamente aplastado en la sesión de bolsa del día de hoy. Bajó un 2.09%, básicamente, debido a los temores en relación a la variante delta del COVID-19, lo cual, de escaparse de las manos este tema de la nueva variante delta del COVID-19, ello podría dar lugar a que se cierren restaurantes, se cierren las salas de cine, se cierren lugares, digamos, en los cuales la gente se agrupa a puerta cerrada. La gente entonces empezaría a salir un poco menos, a usarme mucho menos sus vehículos, y ello podría generar, por supuesto, una contracción en la demanda de petróleo. Así que las compañías petroleras tuvieron un día muy, muy difícil hoy, y de hecho, el sector que tuvo el performance, digamos, más negativo en la sesión de bolsa del día de hoy, dentro del S&P 500, fue justamente el sector de las energías tradicionales, que como ya yo les he comentado por acá, en muchas oportunidades está agrupado dentro de un fondo cotizado o dentro de un ETF cuyas siglas o cuyo símbolo sería XLE, como lo ven por acá. Bueno, este sector bajó el día de hoy un 1.41%, pero el oro también fue aplastado el día de hoy. Este es un tema que les quiero comentar brevemente. Yo, de hecho, aproveché la oportunidad y todas las personas que integran nuestra comunidad de Patreon, no todas, muchas de las personas que integran nuestra comunidad de Patreon, recuerden que por allá abajo tienen, en el recuadro de descripción de este video, tienen el link correspondiente para que puedan chequear nuestra propuesta de Patreon. Bueno, pues muchas de las personas que pertenecen a nuestra comunidad de Patreon, al enterarse de que yo estaba comprando GDX, que vendría siendo un fondo cotizado o un ETF que agrupa a compañías que minan oro, pero digamos que aprovechamos la oportunidad porque todo lo relacionado con oro se desplomó el día de hoy. ¿Y por qué el oro se desplomó el día de hoy? Bueno, porque debido a que el pasado día viernes tuvimos un reporte de empleos mucho mejor de lo esperado, como yo les comenté en nuestro video del día de ayer. Yo esta mañana, porque yo estoy acá, digamos, en mi estudio trabajando pendiente del Patreon, pero estoy muy atento a lo que dice la gran prensa financiera de los Estados Unidos. El día de hoy escuché a varios analistas diciendo que debido a que tuvimos un reporte de empleos mucho mejor de lo esperado el pasado día viernes, ello podría dar lugar a que la Reserva Federal inicie entre el mes de octubre y el mes de noviembre, pongan atención, el tapering, lo que en inglés llamamos el tapering, que vendría siendo un proceso a través del cual la Reserva Federal empezaría a disminuir gradualmente la cantidad de bonos del tesoro que compra mensualmente a razón de 120 billones de dólares. En el momento que la Reserva Federal diga voy a iniciar un proceso de tapering, es decir, voy a empezar a, como les acabo de comentar, a reducir gradualmente mi política de compra de activos y de bonos mensualmente. Bueno, ello va a fortalecer el dólar y siempre tengan esto presente y tenganlo siempre, digamos, por allí a la mano como un conocimiento general del mercado bursátil. Siempre que el dólar se fortalece como moneda, ello suele afectar a la baja, a las materias primas y también a los metales preciosos. Entonces yo estuve chequeando los futuros del oro desde la noche de ayer y vi que estaban cayendo como una piedra. Y esta mañana escuché a varios analistas diciendo que sí, que efectivamente, efectivamente no. Digamos, especulando con la posibilidad de que la Reserva Federal puede empezar a disminuir su política de compra de bonos entre octubre y noviembre. Y por supuesto, por eso fue que el oro y el oro básicamente se derrumbó de la noche del día de ayer al día de hoy, que fue una oportunidad para comprar, como les acabo de comentar, este ETF, cuyo símbolo sería GDX, GDX. Entonces vamos a revisar ahora los earnings que van a darse a conocer el día de mañana. Esta es una información que yo les comenté el día de ayer, pero la quiero ir revisando día a día. Mañana en la mañana, antes de que se inicie la sesión de bolsa, vamos a tener a Cisco reportando y después del cierre vamos a tener a FuboTV, que es una acción que se desglosó desde un punto de vista técnico por acá en nuestro video del día de ayer. También vamos a tener a Coinbase y a Upstart. Esos vendrían siendo los reportes de ingresos trimestrales más interesantes de la sesión de bolsa del día de mañana. Entonces vamos a revisar ahora el S&P 500 y en realidad no ocurrió nada del otro mundo. Vamos a revisarlo, digamos, muy por encimita. Este índice, como les acabo de comentar o como les comenté en la introducción de este video, bajó el día de hoy un 0.09 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 4.432 puntos. Voy a hacer zoom por acá en el gráfico de cuatro horas y estamos básicamente en el mismo nivel en el cual estábamos cuando se grabó el video del día de ayer y el día de mañana. Y como estamos en espera del reporte de CPI que se va a dar a conocer este próximo miércoles a las ocho y media de la mañana, yo no creo que ningún índice haga nada del otro mundo el día de mañana. Mañana deberíamos tener un día un poquito nulo en los mercados, ok, de muy poco movimiento, un día en el cual los índices se van a cotizar dentro de márgenes muy estrechos porque la gran expectativa de esta semana y esta es una información que básicamente podría cambiar el panorama en lo que queda del mes de agosto es este reporte de inflación. Si ese reporte llega a venir mucho peor de lo esperado, ya yo les he comentado a ustedes que podemos ver un repunte de importancia en relación a los sectores más cíclicos del mercado bursátil, el sector financiero, el sector de las energías tradicionales, el sector de materiales, el sector de bienes raíces y podríamos ver entonces un retroceso de importancia en cuanto a las acciones de tecnología, de crecimiento y que se cotizan en bolsa a múltiplos altos. Así que el día de mañana los mercados van a estar como, digamos, pasando el día y en espera de la noticia tan importante que se va a dar a conocer este próximo miércoles. Entonces, desde un punto de vista de soporte, básicamente estamos hablando de los mismos niveles que les comenté en el video del día de ayer. Podríamos decir que el día de mañana, de presentarse un día muy, muy estrecho en cuanto a los movimientos que pueda hacer el S&P 500, estaríamos hablando de un soporte inferior cerca de los 4,423 o 4,425 puntos. Y desde un punto de vista de resistencia, básicamente el nuevo precio histórico más alto de este índice, cerca de los 4,440 puntos. A mí no me sorprendería en lo personal ver un día en el cual el S&P 500 se mueva mañana entre 4,435 puntos y 4,425 puntos sin hacer mayor cosa. 4,425 puntos es un área previa de resistencia en la cual los alcistas del S&P ya fallaron en fecha 3 de agosto, también fallaron en fecha 29 de julio y también fallaron en fecha 26 de julio. Tenemos entonces un área previa de resistencia que ahora podría actuar como una nueva área de soporte. De resto, seguimos teniendo una clara tendencia al alza. El S&P se está cotizando por arriba de las líneas de promedio de movimiento simple y el índice de fuerza relativa luce bastante sano a 60 puntos. Nada nuevo que comentarles en relación al S&P el miércoles y toda vez que se dé a conocer el reporte de CPI, ahí sí vamos a ver movimientos de importancia en relación a este índice, bien sea al alza o a la baja, dependiendo de lo que indique el reporte inflacionario del mes de julio. Y en el caso de el Nasdaq 100, y si ustedes se acuerdan, en el video del día de ayer yo les comenté que la principal área de soporte inferior para el Nasdaq 100 eran 15,100 puntos. Esta mañana se abre la sesión de bolsa y el Nasdaq 100 retrocedió de manera importante. Toda vez que se dio inicio a la sesión de bolsa, se rompe el soporte inferior de los 15,100 puntos y los alcistas de este índice consiguieron soporte cerca de 15,081 puntos. Tras haberse conseguido ese soporte, se volvió a subir, se rompió a la alza el soporte anterior de los 15,100 puntos que trató de actuar como una resistencia, pero no lo pudo hacer. Así que a los 15,100 puntos haber sido rotos a la alza, volvieron a actuar como un soporte y el Nasdaq 100 se cotizó en lo que queda de día dentro de un margen bastante estrecho entre 15,155 puntos y básicamente 15,120 puntos. Este es un margen muy estrecho considerando los movimientos que suele hacer el Nasdaq 100. Así que desde un punto de vista técnico, nada para preocuparse. Seguimos en una clara tendencia al alza, cotizándonos por arriba de las líneas de promedio de movimiento simple. El índice de fuerza relativa del Nasdaq 100 lo vemos a 60 puntos, también bastante sano desde un punto de vista técnico y el día de mañana deberíamos tener un día al igual que en el caso del S&P. Eso es lo que yo estoy esperando desde un punto de vista técnico en el cual vamos a ver este índice moviéndose en un rango de 40 o 50 puntos sin hacer mucho, esperando por el CPI Report que se va a dar a conocer este próximo miércoles. Y ahora vamos a hablar de AMC Entertainment y esta fue una sorpresa bastante agradable y como les acabo de comentar, yo estaba grabando el video en inglés y me tocó leer, bueno, lo que tiene que ver con los ingresos por acción y las ventas de AMC. De modo tal que AMC cerró su cotización en bolsa el día de hoy a la alza a un 3.36% y cerró su cotización en bolsa a 33 dólares con 80 céntimos. Así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de cuatro horas y déjenme buscar el gráfico de un día y un minuto porque podrían haber ocurrido cambios desde que yo grabé el video en inglés y efectivamente nada del otro mundo, pero si hubo cambio. Fíjense, cuando yo estaba grabando el video en inglés y cuando hice el live reaction, AMC se estaba cotizando cerca de 37 dólares. En este momento, After Hours, AMC está a 36 dólares. AMC había hecho un movimiento al alza muy importante toda vez que cerró la sesión de bolsa de casi un 10%. Entonces, ¿qué ocurrió con los earnings de AMC? Voy a buscar por acá a ver si tengo la información a la mano porque cuando grabé el video en inglés sí la tenía a la mano. Bueno, fíjense, el EPS negativo, por supuesto, porque AMC en este momento está en una situación en la cual no puede generar ganancias por toda la situación de la pandemia, etcétera. Bueno, los ingresos por acción ajustados se estaban esperando a 93 centavos de dólar, es decir, un earnings per share o un adjusted EPS o un, digamos, ingreso por acción ajustado negativo de 93 centavos de dólar. Sin embargo, AMC presenta un ingreso por acción ajustado negativo de 71 centavos de dólar, mucho mejor de lo esperado sin lugar a dudas. Mientras que las ventas se estaban esperando a 375 millones de dólares y AMC terminó reportando ventas para el segundo trimestre de este año de 444 millones de dólares. A mí me parece que fue un reporte de ingresos trimestral bastante decente, la verdad que fue bastante decente. Claro que este reporte de ingresos trimestral tampoco justifica que AMC se esté cotizando estos precios. Ya yo les he hablado por acá en el canal y muchísimas oportunidades en relación a la evaluación objetiva de mercado de AMC, que es un absoluto disparate a estos niveles, considerando la facturación que esta compañía estaba generando antes de la pandemia y también considerando las ganancias que esta compañía estaba generando antes de la pandemia. Todo esto es un disparate, pero hay que admitir que esta compañía pudo presentar un reporte de ingresos trimestral bastante mejor de lo esperado. Así que voy a hacer zoom por acá en el gráfico de cuatro horas y fíjense ustedes dónde fueron rechazados los alcistas de AMC el día de hoy exactamente sobre 37 dólares con 50 céntimos, que es un área previa de soporte y de resistencia de la cual yo les he hablado hasta el cansancio por acá en el Bilingual Stock Market Channel. 37 dólares con 50 céntimos es un área previa de soporte que ya actuó como tal para AMC a finales de julio. También actuó como una resistencia para la acción de esta compañía en fecha 15 de julio, pero también se trata de un área previa de soporte que ya actuó como tal para AMC en fecha 3 de junio y también lo hizo en fecha 2 de junio. Entonces el día de mañana la principal labor para los alcistas de AMC sería romper esta área previa de soporte y de resistencia a la alza cerca de 37 dólares con 50 céntimos y tratar de llenar el gap, de llenar el vacío hasta la siguiente resistencia de importancia cerca de 46 dólares por acción, que también es un área previa de soporte y de resistencia muy importante y que de paso coincide con la línea de promedio de movimiento simple de 180 días en el gráfico de 4 horas. Así que yo me siento complacido con los earnings que reportó AMC y les sigo reiterando lo que ya lo que ya yo les he comentado en muchísimas oportunidades, mientras los alcistas de esta acción puedan mantener a AMC cotizándose por arriba del área de soporte absolutamente vital cerca de 32 dólares por acción. La esperanza sigue viva, así que vamos a ver si el día de mañana se puede romper esta súper resistencia de los 37 dólares con 50 céntimos y llenar el gap hasta la siguiente resistencia de importancia cerca de 46 o 47 dólares por acción. Y ahora vamos a echarle un vistazo a otra meme stock, Workhorse, y que también reportó ingresos trimestrales la mañana del día de hoy. Workhorse subió un 1.78 por ciento y cerró su cotización en bolsa a 10 dólares con 28 céntimos. Así que voy a buscar por acá el Live News tab para ver exactamente qué reportó Workhorse. Yo acabo de leer este reporte cuando estaba grabando el video en inglés, pero por supuesto que no me recuerdo. Bueno, en relación a las ventas, las ventas vinieron mucho peor de lo esperado porque los analistas estaban esperando ventas de 6.4 millones de dólares. Recuerden que esta es una compañía que está en una fase muy, pero muy temprana de desarrollo y que básicamente todavía no tiene ventas, no está llevando a cabo ventas con regularidad. De modo tal que los analistas estaban, los analistas estaban esperando ventas a razón de 6.4 millones de dólares, pero Workhorse presentó ventas de 1.20 millones de dólares. Por acá tenemos un número mucho peor de lo esperado. Y algo que me llamó la atención de este reporte trimestral de ingresos de Workhorse es que ustedes saben que Workhorse estaba invirtiendo en Lordstown Motors, que es una compañía que supuestamente iba a fabricar cientos de miles de pickups eléctricas y al final terminó todo siendo un engaño, un fraude. Entonces Workhorse creo que tenía un 10 o un 15 por ciento de propiedad sobre Lordstown Motors y en este reporte trimestral de ingresos, la compañía o la gerencia de Workhorse reveló que vendieron por completo su posición accionaria en Lordstown Motors. Vamos a ver. Ah, no, vendieron un 72 por ciento, perdón, de su posición en Lordstown Motors. Así que considero que debido a que pudieron vender entonces esas acciones, los mercados pudieron vender su participación, bueno, el 72 por ciento de su, digamos, participación accionaria en una compañía que muy probablemente va a ir a la banca rota. Entonces los mercados vieron esa dicha venta con buenos ojos. Entonces, y ya hablando desde un punto de vista técnico, en el caso de Workhorse, y yo he venido comentando esto en varias oportunidades por acá en el canal, yo estoy esperando a la acción de esta compañía cerca de nueve dólares con treinta céntimos. Nueve dólares con treinta céntimos es un área previa de soporte que ya actuó como tal para Workhorse a inicios de junio, pero también se trata de un área previa de soporte que hizo lo mismo a inicios de mayo. Si Workhorse llega a bajar a visitar esa área de los nueve dólares con treinta céntimos y de yo poder confirmar desde un punto de vista técnico que en esa área se consiguió un buen soporte, yo muy probablemente voy a estar comprando unas cien o doscientas acciones de Workhorse en cuyo caso mi Price Target o mi precio objetivo va a ser la siguiente resistencia de importancia para la acción de esta compañía, cerca de trece dólares con cuarenta céntimos. Trece dólares con cuarenta céntimos es un área previa de resistencia que está coincidiendo con la línea de promedio de movimiento simple de ciento ochenta días en el gráfico de cuatro horas. Entonces, trece dólares con cuarenta céntimos, trece dólares con treinta céntimos, es un área previa de soporte que ya actuó como tal para Workhorse a inicios de junio, también lo hizo a inicios de abril y ya por último también lo hizo a inicios de marzo. Estamos hablando de un área previa de soporte que coincide en el gráfico de cuatro horas con una línea de promedio de movimiento simple mayor, de modo tal que ya podemos intuir y por supuesto siempre basándonos desde un punto de vista técnico que cuando los alcistas de Workhorse vayan al alza en esa área, en ese nivel, se va a presentar una resistencia feroz. De modo tal que al comprarse acciones de Workhorse, como les acabo de comentar, a nueve dólares con treinta céntimos o nueve dólares con cuarenta céntimos y de poder venderse esas acciones cerca de trece dólares, estaríamos hablando de una ganancia de casi un veinticuatro por ciento, una muy buena ganancia y un detalle técnico que no debe pasar por debajo de la mesa es que el índice de fuerza relativa de Workhorse en este momento lo conseguimos a treinta y siete puntos, eso quiere decir que la acción de esta compañía está a punto de entrar a territorio sobrevendido, lo cual implicaría que de el área de soporte inferior cerca de nueve dólares con treinta céntimos ser visitada en estos próximos días, el índice de fuerza relativa de esta acción va a estar aún más bajo y ello va a incrementar las posibilidades de que los alcistas de Workhorse consigan soporte sobre un área previa de soporte y luego se produzca un rebote al alza. Así que mucha atención con Workhorse en estos próximos días potencialmente bajando a visitar los nueve dólares con treinta céntimos y ahora vamos a hablar de Clover Health, que es una acción que también está reportando ingresos trimestrales esta semana y creo que ya se me olvidó cuando reporta Clover, Clover está reportando ingresos el miércoles. After Close, al igual que NIO, Open Door, eBay, Blink Energy que va a ser la última acción de este video. Entonces en el caso de Clover, la acción de esta compañía subió el día de hoy un 9.17% y cerró su cotización en bolsa a ocho dólares con ochenta y un céntimos y les advierto algo. Fíjense ustedes en el índice de fuerza relativa está sumamente elevado, está a setenta y cinco puntos. Eso quiere decir que esta acción es un no touch, como decimos en inglés, no tocar desde un punto de vista técnico. Sin embargo, voy a hacer zoom por acá en el gráfico de cuatro horas y el gráfico técnico que yo estoy observando en el caso de Clover me resulta bastante atractivo. ¿Y por qué? Bueno, porque ustedes saben que a mí me encanta trabajar con las líneas de promedio de movimiento simple. Yo les he explicado en muchas oportunidades por acá en el canal que las líneas de promedio de movimiento simple que yo uso, tanto la de 180 días, así como también la de 50 días, son muy buenos referentes para poder precisar áreas de soporte y de resistencia. Bueno, en este momento Clover está cotizándose exactamente por arriba de la línea de promedio de movimiento simple en el gráfico de cuatro horas cerca de ocho dólares con dieciséis céntimos. Como el índice de fuerza relativa de Clover está muy elevado, si el día de mañana o en el transcurso de esta semana yo aprecio que si yo en el transcurso de esta semana aprecio que Clover llega a retroceder hasta esta línea de promedio de movimiento simple de 50 días, de modo tal que el índice de fuerza relativa de esta acción pueda volver al planeta Tierra y sobre esa línea de promedio de movimiento simple cerca de ocho dólares con veinte céntimos, ocho dólares con quince céntimos, se consigue un buen soporte. Yo allí voy a estar comparando 100 o 200 acciones de Clover en cuyo caso mi price target o mi precio objetivo va a ser la siguiente resistencia de importancia para la acción de esta compañía cerca de 11 dólares con 60 céntimos. Así que tengo que hacer zoom out por acá y fíjense ustedes como 11 dólares con 60 céntimos es un área previa de soporte que ya actuó como tal para Clover a finales de junio, pero también lo hizo a inicios de febrero, pero también se trata de un área previa de resistencia en la cual los alcistas de esta acción fallaron en fecha primero de marzo, pero también fallaron en fecha 29 de abril. De modo tal que de comprarse acciones ligeramente por arriba de la línea de promedio de movimiento simple, de modo tal que el índice de fuerza relativa pueda calmarse un poco y de Clover volver a subir y de romper la línea de promedio de movimiento simple de 180 días al alza cerca de 9 dólares con 80 céntimos. Entonces a mí me parece que el gap hasta los 11 dólares con 50 céntimos se va a llenar con mucha facilidad. Así que mucha atención el día de mañana o en el transcurso de esta semana con los alcistas de Clover retrocediendo hasta la línea de promedio de movimiento simple en el gráfico de promedio de movimiento simple de 50 días, perdón, en el gráfico de 4 horas cerca de 8 dólares con 10 céntimos, consiguiendo un buen soporte allí y luego rebotando al alza. Y la última acción de este video va a ser Blink Sharding, que esta es otra compañía que está reportando ingresos trimestrales esta semana. Vamos a ver, es que hay tantos reportes de earnings que se me olvidan. Entonces Blink reporta el miércoles también, al igual que Clover After Close, toda vez que cierre la sesión de bolsa. En el caso de Blink Sharding, ustedes saben que esta es una compañía que tiene una red de puestos de recarga para baterías de vehículos eléctricos acá en los Estados Unidos. Así que esta es una compañía que muy probablemente se va a ver muy beneficiada toda vez que la nueva ley de infraestructura sea aprobada, toda vez que los republicanos y los demócratas se pongan de acuerdo en relación a esa nueva ley de infraestructura. Bueno, Blink subió el día de hoy un 9, perdón, un 5.46%. Dejenme un comentario por allí si quieren que me saque lentes, porque me tengo que sacar lentes, ya no veo nada. Entonces, yo me saco los lentes, ustedes me lo piden por allá en la sección de comentarios. Ok, Blink subió el día de hoy un 5.46% y cerró su cotización en bolsa a $35.72. Y miren, a mí no me gusta en realidad, y yo les he comentado esto en muchas oportunidades, tomar momentum trades. A mí no me gusta comprar acciones cuando están rompiendo resistencias. Yo soy un comprador en soporte, no rompiendo resistencias. Y por supuesto que nuestra comunidad de Patreon saben a lo que me refiero porque ellos tienen acceso exclusivo a mi lista de seguimiento todas las mañanas y ellos saben que el 99% de las acciones que nosotros compramos en Patreon las compramos sobre soportes inferiores. Pero en el caso de Blink, mucha atención porque tenemos un área previa de soporte y de resistencia sumamente importante que nos está coincidiendo en la línea, nos está coincidiendo en el gráfico de cuatro horas con la línea de promedio de movimiento simple de 180 días cuando tenemos a la acción de esta compañía reflejándonos su índice de fuerza relativa a 57 puntos. Eso quiere decir que la acción de esta compañía no está ni sobre comprada ni sobre vendida, lo cual nos da luz verde para tratar de tomar un momentum trade. Entonces fíjense ustedes cómo esta área que les acabo de comentar cerca de 37 dólares es un área previa de resistencia en la cual los alcistas de Blink ya fallaron en fecha 5 de agosto, también fallaron en fecha 27 de julio, pero también fallaron en esta misma área hace casi siete meses atrás, en fecha 24 de noviembre del año pasado. Y a su vez, esta área de los 37 dólares aproximadamente es un área previa de soporte que ya actuó como tal para Blink en fecha 5 de enero y también lo hizo en fecha 26 de febrero. Entonces, si el día de mañana y de nuevo considerando que tenemos el índice de fuerza relativa en niveles bastante sanos desde un punto de vista técnico, si el día de mañana Blink nos rompe los 37 dólares al alza con buen volumen, a mí me parece que se podría llenar el gap, se podría llenar el vacío hasta la otra resistencia de importancia para la acción de esta compañía cerca de 47 dólares por acción, que es un área previa de resistencia en la cual los alcistas de Blink ya fallaron en fecha 28 de junio, también fallaron en fecha 11 de junio y ya por último también fallaron en fecha 6 de abril. De poder tomarse un momentum trade, como se los estoy describiendo, digamos que se compran acciones de Blink cerca de 37 dólares con 50 céntimos y se venden cerca de 43 dólares, estaríamos hablando de una ganancia potencial de casi un 13%. Así que mucha atención el día de mañana con Blink rompiendo los 37 dólares al alza y llenando el gap hasta los 43 o 42 dólares por acción. Y con Blink voy a finalizar el vídeo del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse al canal. Recuerden que por aquí en el Bilingual Stock Market Channel, estamos publicando vídeos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves, toda vez que cierran las sesiones de bolsa, de modo tal que si ustedes quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros vídeos de manera oportuna, tienen que estar suscritos al canal, pero aún más importante, tienen que activar la campanita por ahí arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bilingual Stock Market. En nuestra cuenta de Instagram estamos publicando información y noticias de manera diaria y recuerden por allá abajo, chiquen en el recuadro de descripción de este vídeo el link para que puedan acceder a nuestra comunidad de Patreon, de modo tal que puedan tener acceso a mi lista de seguimiento todas las mañanas en las cuales la sesión de bolsa, en las cuales, digamos, el mercado bursátil de los Estados Unidos se encuentra abierto detallando precios de entrada, precios de salida, stop losses, plan de trading. También van a tener acceso a vídeos exclusivos, material exclusivo y van a poder hacerme consultas siete días a la semana y yo le voy a pedir un favor acá a nuestra comunidad de Patreon. Sí, que les pido que me hagan un favor. Digan ustedes si es cierto o no que yo respondo mensajes a lo largo del fin de semana, sábado y domingos también. Así que dejen un comentario, le dejen un comentario por allá aclarando a ver si es que efectivamente al suscribirse a mi Patreon van a tener un acceso directo a mi persona siete días a la semana. Y recuerden que este es el Bilingual Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos de Norteamérica, pero lo hacemos en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Pero aún más importante, este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el mercado bursátil, que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa y me voy a despedir como digo en los videos en inglés. Peace out.